Bueno, lo dejamos entonces con Carlos del Frade, que le va a decir muchas de las cosas que todos opinamos acá. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un privilegio el que se hayan reunido y que se hayan juntado aquí para defender algo que, como bien decía Marcelo, fíjense lo que son las contradicciones. Marcelo físicamente no ve. Marcelo está ciego. Y sin embargo, Marcelo, de mucho más lejos que muchísima dirigencia política provincial, que no se da cuenta que tirar a la basura 60.426 votos es un boomerang. Es algo que se vuelve en contra de todo el sistema. Por eso, fíjense la mirada de Marcelo, qué importante que es y qué sensible que es. Esa mirada de un ciego que, sin embargo, mira mucho más lejos que lo que mira la clase política santafesina. Quiero saludar a eso porque esa sensibilidad es la que nosotros, con muchísima humildad y con muchísima modestia, venimos a decir que necesita que esté representada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Porque somos una minoría, pero han sido minorías todos los movimientos populares que arrancaron en la Argentina cuestionando el sistema desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Recién cuando estaba viniendo, la generosidad de muchos de ustedes, por allí se materializan en cosas. Por ejemplo, Varón de Ludueña nos regaló el símbolo de lo que fue el séptimo cabildo abierto de Ludueña. Varón estaba terminando la escuela primaria para adultos cuando le dijeron que a su amigo Pocho Lepratti lo habían matado. Estaba terminando la primaria. Y Varón, a partir de ese momento, comenzó a darse cuenta que lo suyo tenía que ser algo mucho más allá de lo individual y nos regala entonces hoy esto del séptimo cabildo. Hasta el día de hoy, el responsable político del asesinato de Pocho Lepratti, Carlos Alberto Rautemann, goza de absoluta impunidad por la complicidad política de todos los gobiernos que tuvo la provincia de Santa Fe hasta el día de la fecha. Porque es el mismo poder político que mantiene al poder judicial que desprecia los 60.426 votos que nosotros obtuvimos. Después otro compañero, un oyente de radio, porque escucha hablar a un historiador de la ciudad de Villa Gobernador Galvez de la Chaira que había sido un movimiento en contra de la burocracia sindical del gremio de la carne, nos trajo esta noche una chaira para conocerlo. Estos son regalos, privilegios que nosotros tenemos como esta noche que estamos viviendo aquí. Quiero contarles que la lucha la vamos a seguir. Que hay un doble derecho de admisión hoy en la provincia de Santa Fe. El primer derecho de admisión es que la clase política en su conjunto de los partidos mayoritarios sigue impulsando la continuidad de un decreto de la dictadura. Y ese decreto de la dictadura es el que dice que hay que sacar el 3% del padrón. No se dijo eso cuando el gobernador Hermes Miner convocó a las elecciones. Por eso lo que hay que decir con absoluta claridad que el principal responsable político de esto que está sucediendo con la anulación de una banca que representaría el pluralismo ideológico y la expresión de las minorías políticas en la provincia de Santa Fe es el gobernador Hermes Miner. Es el principal responsable político de esto que está sucediendo. Por cobardía. Ha sido cobarde. No ha generado un elemento de transformación mínima política que significaba sacarse de encima los decretos de la dictadura. Y su principal espada política, el diputado provincial Raúl Lamberto, que fue el primero que nos recibió en la noche del 24 de julio, que nos dijo que estaba adentro, nos mandó por mensaje de texto diciendo que no se van a oponer en la sesión del día viernes a que el legislador que nos roba la banca a nosotros es el séptimo legislador del PRO. Ese es Raúl Lamberto, la principal espada política del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe. Con lo cual no están interesados ni mucho menos que nosotros entremos. Les conviene que entren siete diputados del PRO, que entren siete tipos que representan el pensamiento de Mauricio Macri y de lo más recalcitrante del pensamiento de la derecha peronista que hoy se disfraza de kirchnerista en la provincia de Santa Fe. Porque el segundo derecho de admisión que se está viendo en estos días es esta vergonzosa demostración a la gente cómo se nos ríen en la cara, cómo durante meses nos convocan a votar. Y una vez que se convoca a votar, por ejemplo, la diputada provincial María Eugenia Bielsa saca cientos de miles de votos y después en la mesa chica de la política puertas adentro le dicen vos sacaste los votos, cumpliste con tu mandato, ahora la presidencia la ponemos nosotros. Luis Rubeo y compañía. El mismo Luis Rubeo que impulsó el saqueo menemista en los años 90. Estoy hablando de Luis Rubeo, hijo. Ni hablar del padre que debería estar preso por integrante de la AAA. Pero este segundo derecho de admisión me gustaría que se lo compartan a todos aquellos compañeros y compañeras que de buena ley votaron al kirchnerismo. Porque hoy el kirchnerismo en la provincia de Santa Fe se llama Luis Rubeo. Y si eso tiene que ver con los derechos humanos y con el pluralismo ideológico, quiero que aparezca una sola foto alguna vez de Luis Rubeo con alguna madre de la Plaza 25 de Mayo de Rosario. No va a ver. Porque tiene urticaria. Así que hay un doble proceso de derecho de admisión en la Cámara de Diputados de la provincia. El principal responsable, insisto, es el gobernador Hermes Bineo. Y en segundo lugar, la mentira. ¿Qué se le dice a la gente desde la provincia de Santa Fe? Los que se disfrazan de progresistas ahora dicen, entre otras cosas, que tienen los votos de ellos más los siete del PRO. Para que quede claro que el armado de Delcel fue un armado de Reutemann y de Gualde en la provincia de Santa Fe. Para que quede claro y que acá en la provincia de Santa Fe responden a ellos. Por eso lo que nosotros decimos en la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe están todos los jueces corruptos nombrados por Reutemann y Usandizaga con Rafael Gutiérrez a la cabeza, el primo de Reutemann, que sigue siendo presidente de la Corte por la cobardía de Biner y del socialismo de no impulsar la reforma de la Corte en la provincia de Santa Fe. Van a rechazar nuestro planteo. Vamos a ir con el planteo a la Corte Suprema de la Nación. Pero además de esto, más allá de que este doble derecho de admisión le cierre la puerta a 60.426 santafesinos, nosotros vamos a funcionar igual como banca provincial elegida por el pueblo santafesino. Por lo menos una vez por mes vamos a emitir un documento público en donde vamos a denunciar todas estas cosas que ahora están tomando estos falsificadores de la voluntad popular. Venimos hablando de hace años del impuesto de ingresos brutos a las grandes cerealeras. Cargill, 9.000 dólares por minuto, asentado en Punta Quebracho, en el lugar donde le ganamos a la principal flota imperialista del mundo el 4 de junio de 1846. Allí está Cargill. Ingresos brutos. Dijimos que había que cobrar esos ingresos brutos para que entre otras cosas no se le aumentara el transporte urbano de pasajeros ni el transporte interurbano de pasajeros a la gente de la provincia. Sale ahora el caradura de Rudeo a decir que hay que cobrar ingresos brutos cuando él fue uno de los primeros que se opuso a la idea de que se cobre ingresos brutos. Se habla de una audiencia pública de aguas provinciales porque se va a aumentar lo que se va a pagar de agua estando al lado de este monumental río uno de los ríos más caudalosos del planeta Tierra. Se va a aumentar el consumo y la tasa de agua. Mientras tanto todos los santafesinos por decisión de los gobiernos peronistas y por decisión del gobierno socialista le estamos pagando 164 millones de dólares a la empresa francesa Aguas de Lyons cuando se privatizó aguas y generó que nosotros a través de las 360 ciudades y pueblos no tuviéramos hasta hoy ni agua potable ni siquiera el servicio local que nos merecemos. ¿Cómo no va a haber aumento si estamos pagando lo que ellos dejaron que nos robaran? Eso no puede ser por eso lo vamos a denunciar también. ¿Qué audiencia pública de audiencia pública díganle la verdad a la gente? Son cómplices de un saqueo que se continúa con el agua del maravilloso Paraná. Y díganle a la gente también que en estos 28 años de democracia en el segundo estado de la República Argentina en la provincia de Santa Fe gobernada por peronistas y por socialistas dos partidos que justamente hacen de la bandera de la defensa de la clase obrera su principal bandera hay un accidente laboral cada 12 minutos y se muere un obrero cada cuatro días. No han hecho nada por esto porque entre otras cosas sigue el negocio de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Y al único tipo que tenía la voluntad de hacerlo que era el ex ministro el que va a terminar siendo ministro de trabajo de la provincia Carlos Rodríguez lo terminan sacando porque es el único socialista en serio que tiene este gobierno que se dice socialista en el pico pero firma como siempre la complicidad por derecha como se demuestra en esta cuestión de la banca que estamos discutiendo nosotros. Por eso vamos a seguir en la lucha y por eso es necesario que ustedes les cuenten a la gente les cuenten a los demás que no están hoy acá que gracias al apoyo de estos fantásticos artistas populares gracias a la militancia de todos ustedes vamos a seguir diciendo aquello que los grandes partidos políticos no quieren escuchar porque lo que nosotros aprendimos a decir es aquello que aprendimos a escuchar de la gente desde hace más de 30 años que hemos descubierto que la mejor palabra que podemos pronunciar es aquella palabra que podemos aprender a escuchar y que ustedes nos cuentan a nosotros lo vamos a seguir haciendo que por lo menos sirva esto para que tengan la mínima valentía política de que se termine el decreto de la dictadura que le dice a los santafesinos 28 años después de la democracia como se tienen que contar los votos en democracia por eso vamos a seguir en la pelea nos han regalado una noche maravillosa sirva eso de insumo y de energía para decirles que vamos a seguir peleando no nos busquen en los grandes medios de comunicación nos tienen que buscar por los arrabales y allí en los arrabales nos vamos a encontrar porque en definitiva la pelea es por el futuro por nuestros pibes por nuestros hijos muchísimas gracias compañeros muchísimas gracias por haber venido esta noche muchas gracias a todos los artistas populares que hoy han estado aquí con nosotros es un privilegio como ser humano haber vivido esto muchísimas gracias buenas noches bueno estamos acá porque nos unimos al reclamo y a la lucha a nuestro modo gracias gente linda voy a pedir un aplauso para Pablo Maxi para Maxi para la batería que nos está ayudando y para el chino también y para el negro puto también una apuesta para los padres bien la apuesta de tu casa no voy a golpear porque va a patada la voy a tirar y de tus chusas pelo te voy a sacar y de tus chusas del cama te voy a tirar y de tu casa me va a matar y de tu casa me va a matar y a la vieja guarida te voy a llevar y mis amiguitos te van a tocar Si te tocara, te voy a tirar Y si te procura, te voy a golpear Cantar, prepara y cantar Cantar, prepara y cantar